Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta Solo para vos Fin de espacio publicitario En Conexión Abierta Una buena charla, una linda reunión La radio de fondo acompañándote Y vos, tu mamá Yaya Hernán Lirio con su gran equipo Por Radio Conexión Abierta Habría que discutir lo de gran equipo Lo de gran equipo, no sé, nunca estuvo el gran equipo A segundo el vuelo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos Esto es Tomamate hasta las 11 de la noche Un gran equipo Le pone mucha pila Le pone mucha garra Le mete mucha buena onda Le mete mucha energía positiva Mucha garra, mucho empuje Y dale, meta y ponga Para que les dure durante toda la noche Bueno, bienvenidos, mi nombre es Hernán Lirio Hacemos Tomamate con un gran equipo Que se empieza a conformar Primero lo voy a nombrar a él Que hace deportes Que tira toda la información deportiva Y que dijo Che, ¿se puede cambiar de canal y poner el rojo? Entre otras cosas El señor Federico Eliberto Almejú ¿Cómo le va? Muy, muy buenas noches Dejese aplaudir Hay que cambiar la apertura, la artística Por un gran equipo de amigos Exactamente Ahí quedaría con decir Hernán Lirio y un gran equipo de amigos No dice de profesionales, ¿no? No, no, ya sería demasiado Cuando no estaba Hernán que decía Tomamate con Camilo Regen El Tomamate Está tranquilo Está tranquilo No, pero gran equipo de profesionales sería un insulto Para los chicos que están en las aulas de Iraguay Estudiando Esforzándose por ser mejores Por ser profesionales Claro, es verdad Pero bueno Bienvenido, Hernán Un gran fin de semana Pasó este fin de semana largo ¿Por qué bienvenido? Si yo no me fui hace todos los martes que estoy acá Porque te doy la bienvenida Porque sos mi amigo Ah, bueno Y te quiero, loco Y todo está mal decirlo Gracias por la parte que me estoy No, no, y a Cami también A Cami también Pero no hay que presentarlo todavía Que no se apure Un gran fin de semana Una pregunta ¿Es de rata imprimir las cosas personales en la computadora o en la radio? No, es usar rendir el trabajo de uno Ah, perfecto ¿Te parece bien? Gracias a la Universidad Abierta Interamericana Por permitirme imprimir mi pasaje aéreo de mañana Y a ti antes Rata imprimir Eh, no ¿A dónde me voy? Eh, viste que yo vivo viajando Listo, no me voy a más nada Después me contabas No, no, no Me voy a Puerto Madryn ¿Salió? Gracias Es una sola voz No, para Me voy a Puerto Madryn Mirá Al aeropuerto del Tehuelche Sí Voy a aterrizar mañana a las 13.40 horas Salgo a las 11.45 del Aeroparque Metropolitano Jorge León ¡Qué zarpada! ¡Qué va! A ver mi asistente ¡Muchas gracias, querido! ¡Muchas gracias, querido! ¡Muchas gracias! Sí, tengo asistente No, no, pero... Ah, no me mostró ¿No es una copia, me hiciste, querido? ¡Qué barba! ¿Quién pudiera? ¿Asiento? No tengo asiento, chicos No tengo nada Ah, sí 5D Ah, 5D Company Business Pasa en la cabina del... ¿Qué? ¡En Business! ¡Mirá, Bucines! Primera vez en mi vida Tengo que decir que el pasaje me lo han pagado No, no he pagado Yo, la gente que me contrata Un abrazo enorme No, ¿cómo me metí? ¿Qué es la música del? Ah, del Dandy Se va... ¡Claro! Se va en Bucines, el tipo Me voy en Bucines Nunca en mi vida viajé en Bucines Les tengo que decir ¿Sabes que no te creo? Te lo juro, nunca Ah, no Sí, sí ¿Que nunca viajé? No, no, que no viajaste en Bucines Sí, mirá, te voy a contar la verdad No, no, no Ah, tenés razón Dos veces viajé en Bucines Es como te conocen La primera vez Cuando me estaba yendo de viaje a Estados Unidos Que le lloré la carta al tipo de la... ¿Viste el tipo de la mesa ahí? Cuando vos vas El que te recibe Apenas llegás al aeropuerto O para hacer el check-in Le digo, che Era el último que llegué yo Llegaba medio tarde Y el tipo, no, tranquilo Que llegué muy bien Le digo, che, disculpame Una pregunta Una curiosidad nada más ¿Cuánto sale, por ejemplo, en viajar en primera? No, ni te lo digo ¿Por qué? No, ni te lo digo ¿Cuánto pagaste vos tu pasaje? Le digo, pagué 12 mil pesos Bueno Viajar en primera te sale Tic, 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 tic Seis veces lo que sale tu pasaje O sea, 80 mil pesos Ah, no Nunca en mi vida voy a viajar en primera Le digo, subí Me cago en la puta Nunca en la vida voy a viajar en primera Bueno, agarro Me voy para arriba Ya está, estaba esperando ahí Y siento que dicen Por favor, les pedimos a los pasajeros Lucrecia no sé cuánto Javier no sé cuánto Y Luis Lirio Que se acerquen Porque siempre me dicen Luis Porque no tengo el nombre Que se acerquen al mostrador Uy, cantamos ¿Qué pasó? Me olvidé el pasajero Algo pasó Bueno, voy al mostrador Y me dice, señor Látam quiere hacer una atención con usted Y lo va a pasar Por lástima Por lástima A primera Perfecto El viaje era a Los Ángeles Y yo tuve primera De acá a Perú Fueron tres horas Después me quedaron seis de Perú Pero no importa Esas tres horas Fueron las tres horas Aparte salía de hacer el programa de C5N Muerto Lo bueno es que viajaste en primera Y no te salió un Perú No, no me salió un Perú Pero tenés razón Venía muerto del canal Me subo al avión Y me voy en primera No se habla Aquí hay una cama completa, negro Y me acosté a dormir ahí Y en un momento Siento cubierto de metal Cubierto de metal Digo, ¿qué es esto? Y me paro así Estaba sirviendo comida en plato Con cubierto de metal Champano No quería bajar de la vida No, comí y me dormí Hasta que llegué a Lima Qué lindo Qué barro Qué buena onda Qué buena onda Te decía Ernie Más allá de esta Sí, perdón Me encanta, me encanta Un fin de semana hermoso Para el deporte No tan bueno Para el fútbol argentino Porque lamentablemente Hay que informarlo En el partido Racing Boca Boca Racing En el cual el club Se perdió el invicto Después de muchos partidos Pero no a la punta Claro, exacto No perdió la punta Todavía sí aferrado a la punta Pero exactamente sí al Pipa Benedetto Que se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla Y la verdad que ya empezaron las especulaciones con Llega No llega Qué va a pasar Vuelve Higuaín No vuelve Higuaín Para mí los tiempos No quiero ser pesimista ni fatalista Trincate No le dan los tiempos No le dan los tiempos Porque es una lesión que tiene 6, 7 meses de recuperación Y el Mundial está ahí Está en la ventana Así que veremos qué pasa Por lo menos futbolísticamente no llega Él dijo que hay chances de que llegue Dijo el otro día Yo voy a hacer todo lo posible para llegar Y me van a esperar Dijo Ojalá que lo esperen Ojalá que lo esperen Porque vale la pena Perdón la interrupción El problema es que tampoco Así no se hubiese lesionado Tampoco tiene asegurado un lugar Para mí sí Y no Para mí tiene asegurado Hay varios jugadores Icardi también estaba en duda Con esto también festejó Icardi ¿Vieron el festejo de Icardi? No, no, pero Icardi ¿Vieron el festejo en Twitter de Icardi? Sí, pero no fue por eso ¿Qué no? Icardi No, de hecho Después Icardi le mandó un mensaje Sobre gole Icardi Claro, de solidaridad a Benedetto Para... Con su compañero Con su número 9 Y justo que dijiste el nombre De Mauro Icardi Te digo que en Madrid Están temblando las novias Ah, ¿por qué? Porque todo Indicaría que en el año 2018 En el próximo Mercado de Pases No en este, en el de junio Mauro Icardi Pasaría Al Real Madrid Sería compañero de Cristiano Ronaldo Así que veremos Qué pasa Si desarma La capital española O se porta bien con Wanda Viste que está más tranquilo Mauro No dice nada Así que bueno Estas son las noticias del fútbol Y en instantes Nada más Le invito a la gente Como todos los martes Que hay partido A que ponga la tele mute Ponga en conexiónabierta.com.ar Al palo Y disfruten de Independiente Libertad de Paraguay Primera semifinal de la Copa Suamérica Y ahora sí llegó el momento Señoras y señores De presentar al señor Que se trinca A todas las mujeres De sus amigos El señor El más peligroso El terror de los maridos Camilo Rubén Alberto ¿Sabes a quién? ¿A quién acusan de una ¿A quién me trinqué? ¿Alguna icardeada? ¿A quién? A Teófilo Gutiérrez No Un compañero ¿Es amigo mío? Un compañero de Junior El actual equipo De Teo Lo acusa de querer conquistar a su mujer ¿Pero es casado, Teo? Sí, sí, papá Pero bueno Es un amigo Tengo el teléfono acá Y Icardi también No, no, Icardi ahora Icardi es amigo también No, no, posta, eh Después hay que dar data Data fresca Pero Che, la verdad que contento Yo no sé si ¿Qué carajo pasa? Estamos bien, ¿no? ¿Estamos perfectos? Sí, acá suena todo bárbaro, eh No, no, soy yo A lo mejor el problema Lo tenés vos Sí, sí Ya todos sabemos Que tenés problemas Pero bueno Che, muy ansioso Porque hoy Este Un gran Un gran programa Con mucho ritmo Sí Con mucho ritmo Y estarías cortándoselo vos ¿Por qué? Y estás muy tranquilo No, no, no Estamos todos acá Claro Y vos arrancaste como Sí No, no, pasa que estoy La verdad que siempre Hace lo mismo, Camilo Al final, eh Todos los días Habría que replantearnos Su contrato No, mentira Che, queda un poco programa, eh Sí, quedan cinco Cuatro, perdón Gracias a la gente Que nos escucha En diferentes puntos De la República Argentina 105.3 en Villa María 103.5 en Ushuaia 999 en Mendoza Y también nos escuchan A través de la cadena Melodía ¿En qué radio, querido Camilo Rubén Alberto Requelme? Le quiero mandar un saludo A Matías A Matías Hola Que ha tenido un pequeño problemita Pero que también nos está Escuchando un accidente De tránsito Pero nos venía escuchando No quería contarlo él Por las dudas te digo Pero bueno No, no importa No, pero es otro Matías Otro Matías Hola No, no Matías Chau es él No, no, no me entendiste bien Hola Matías Estoy diciendo un amigo Que tuvo un accidente Nos están escuchando En General Levalle 98.1 En La Baulalle 99.7 Nació Camilo Requelme En Rosales Gran Balones En Melo 99.1 En Serrano 94.5 En Jovita 99.1 Buchardo 99.7 Santa Regina 104.9 Piedritas 98.3 General Villegas 97.1 Son algunos de los diales De la gran cadena Melodía del Sur Córdoba Si nos estás escuchando ahora Es porque ya tenés Puesta a colecciónabierta.com Muntual Acordate en Twitter Arroba Conexión Abierta Arroba Toma Mate Ok Ahí Conexiónabierta.com.ar Nos pueden escuchar En cualquier lugar del mundo De la República Argentina Y de todo el mundo ¿No? Tómate un mate Y olvidate Papá Vamos Hernán Lirio En Conexión Abierta Arroba Conexión Abierta ¡Suscríbete! 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 Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Yo no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Échame la culpa Échame la culpa Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Échame la culpa Sé camsí, sé camsá Macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze Y Balvin, Willy William, me gusta Freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye ¡Un, dos, tres, rego! Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego! Hernán, querido Tome un mate con Hernán Lirio ¿ně? ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego! Mira la teta C'est특 melena ¡Suscríbete al canal! 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 más me gusta, y nada, mi papá, cuando nosotros llegábamos, cuando él, mejor dicho, llegaba de trabajar, nos ponía un grabador en ese entonces y cada uno tenía que hacer alguna cuestión, o hablar o cantar o lo que fue. Esperá, ¿porque a él le gustaba la música y los quería hacer cantar o por qué, cómo era la cosa? Porque a todos nos gustaba la música, él obviamente cantaba y los primeros recuerdos que yo tengo a los 7 años fue cantar con mi viejo y con mi hermano, mi hermano tocaba la guitarra, mi viejo el bombo y cantábamos los tres. Qué lindo eso, una tradición, sí cantamos en penias y demás, de oriundos de San Antonio de Areco, exactamente, de los pagos de San Antonio de Areco, la cuna de la tradición. Mirá, nosotros de Areco tenemos, nuestro querido Mauro Trucello de Areco, no, por ahí cerquita no, no es de Areco, creo que es de Areco, sí, 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 creo que sí, pero bueno, no viene el caso. Así que, nada, ahí arranqué cantando, folclore, cantaba cosas muy tradicionales, digamos, del folclore, y después a los 10 años estuve en Festi Lindo, en el Enco Estable. ¿Estuviste en el Estable? Sí, sí, sí. Qué lindo. Cantaba Agárrense de las Manos. ¡No! El tema del Puma Rodríguez, exactamente. ¿Te acordás del tema? Sí, Agárrense de las Manos para unos a otros conmigo. Exactamente, ese tema cantaba. ¿Y después de eso qué hiciste? Después de eso, bueno, viene toda la vida de una persona normal que tiene que estudiar y lo que es, que hay demás, y un poco como que quizás sin querer o queriendo me fui alejando por las cuestiones de la vida, quizás después empezás, porque si quizás hubiese sido un poco más bohemio, lo hubiese seguido haciendo, pero como me encontré con trabajo y con un bienestar, por ahí lo fui dejando de lado y hace tres años me desperté, tres años, exactamente, te juro, mira, hace tres años me desperté y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Con, obviamente, una vida feliz, con trabajo, con una familia hermosa, viviendo de una forma adecuada, digamos, no pasando vicisitudes ni mucho menos, pero me desperté y dije, esto no es lo que yo quiero para mí y empecé a focalizar y focalicé mi sueño, poder vivir de la música, focalicé el disco, poder presentarlo en un teatro. Al margen, ¿seguís con tu carrera, con lo que te dio de comer hasta ahora o no? ¿O lo dejaste? Sí, sigo con mi trabajo. ¿Qué haces vos? Yo trabajo en un organismo del Estado. Ajá. Sí. Hace 15 años. ¿Haciendo qué? ¿Cuál es tu? Hace 15 años. Soy empleado hace 15 años ahí. ¿Niokins? No. No, 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 no. Esta se puede comprobar, no, no está, se puede constatar. Qué chiquiol es. Hace 15 años está el legajo ahí todos los días, ¿no? Muy bien, muy bien. No sos el subsecretario del Deportivo. No, 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 no. Bueno, en definitiva... Cambiamos el tema. De eso no queríamos hablar. No, sí. 15 años trabajando ahí. Y no respondió qué hacen. No, yo sé lo que hacen, pero por eso le pregunté. Claro. Era un alto cargo el tiempo. Claro, claro. No, no tanto. No, no tanto. A su vez, yo a los 20 años empiezo a cantar en restaurantes y bares. Haciendo shows de cobre, que es un poco lo que me viste hacer vos. Sí, sí. Allá en Nordelta. Que es muy divertido. La gente se recontra en gana. Exactamente. Canto en todos temas bailables. Y te divertís, ¿no? Bueno, me divierto, la paso muy, pero muy bien. De hecho, en un momento dejé de hacerlo, absolutamente, porque mi hijo es Santino, que hoy tiene 7 años. En ese momento yo lo quería disfrutar más y dije, bueno, no lo hago más porque los fines de semana, viste, te tenés que ir y demás. Estaba laburando el tiempo. Entonces, pasaron dos años, cuando Santi cumple dos años, dije, no aguanto más, tengo que cantar, aunque sea, no sé, me voy al semáforo a cantar. Porque es una necesidad. Toda aquella persona que tiene una pasión en la vida sabe de lo que estoy hablando. Olvídate. Es una necesidad y, bueno, sentía que de alguna u otra forma tenía que hacerlo. Entonces retomé con los restaurantes, los bares. A mí en un show de un bar o un restaurante me podés escuchar cantar desde un tango hasta una samba, hasta una cumbia, salsa, cuarteto, merengue, Luis Miguel. Espera, espera, ¿te podemos escuchar ahora ya, digo, cantar algo? ¿Cómo no? ¿Tenés algo en la puerta ahí para tirarnos? No, no, en la puerta de... No, no, en la puerta de... Si querés hago un tema mío y si no hacemos un cover primero y después... Hacemos un cover ahora, hacemos un cover ahora. ¿Cuál tenés para hacer? Mandale, a ver, le mandamos un pedacito de Crímenes Perfectos, querés. ¡Uy, qué beso! ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver, hasta volverte muy loco? Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Que ya no va a volver y la pena no empieza a crecer adentro, la moneda cayó por el lado de la soledad. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco Y si no termina, se contamina mal Y esto se cubre de polvo Me parece que soy de la quinta que vio el mundial Seventa y ocho Me tocó preserviendo a mi alrededor Paranoia y dolor Y la moneda cayó por el lado Y la soledad Y la soledad Y otra vez No me lastimes con tus crímenes Perfecto ¡Mientras la gente indiferente Vente, si se da cuenta, de vez en cuando solamente sale afuera la peor manera. Si resulta que si se podrás entender lo que me pasa a mí esta noche, ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro, la moneda cayó por el lado de la soledad. Otra vez, la moneda cayó por el lado de la soledad. La moneda cayó por el lado de la soledad. La moneda cayó por el lado de la soledad. La moneda cayó por el lado de la soledad. El dolor, la moneda cayó por el lado de la soledad. Otra vez, la moneda cayó por el lado de la soledad. Hernán Lirio, en Conexión Abierta. La moneda cayó por el lado de la soledad. El dolor, la moneda cayó por el lado de la soledad. La moneda cayó por el lado de la soledad. La moneda cayó por el lado de la soledad. La moneda cayó por el lado de la soledad. La moneda cayó por el lado de la soledad. Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, ¿por qué se sabe? Un día digo que no hay otro que sí. Yo soy un asoquista. Con mi cuerpo egoísta. Teneré puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quiera Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Ehh, 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 nadie, ehh, ehh, nadie, ehh, ehh, ou Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie, nadie No soy de ti ni de nadie Tú eres puro, puro chantaje Qué bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito con tú le quedaré Combinado con su mix y con los cafés Qué bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Y no perdere más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con detreza Muévete, muévete, muévete Muy mi calatina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it when I take it to the floor I know you like it when I take it to the floor They say you're stopping, baby, till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Qué bien se ve Me atrae loco su figura Ese trajecito a costumbre queda bien Combinado con su linch y con los cafés Qué bien se ve Ay, quiéreme de a poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Amárrame Aquí vamos, amor Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego Vuelvete lejana Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables Bésame y ahúgame Amárrame Amárrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo y repítame mi nombre Y amame Y amame Pero sin tu querer Deja que te lleve Que mañana acaba tu dolor Amárrame Cúrame Y enferma de que poco, poco, poco Cúrame Y transformame Y transformame en un lujo, poco, poco Amárrame Cúrame Cúrame Y transformame en un lujo, poco, poco Cúrame Cúrame Y transformame en un lujo, poco, poco Amárrame Tómate 15 minutos ya para llegar a las 10 de la noche Señoras y señores, el clima está hermoso en Buenos Aires Subió un chiquitito la temperatura, 17 grados en estos momentos No hace ni frío ni calor, viste que yo había guardado toda la ropa de invierno Había guardado toda la ropa de invierno Guardé suéter, guardé camperita, guardé buzo, guardé todo No escuchás bien, ¿no? Estamos ahora Y bueno, de golpe, día pa'l otro, de nuevo frío, pero mucho frío Yo quejándome que no había llenado la pileta, ahora tengo un edificio que tiene pileta arriba Chocho con la pileta, digo, bueno, es cierto Una bronca, ya lo tengo a Camilo todos los días en la puerta de casa A las 4 y media de la tarde, sale a laburar, lo tengo ahí todo Camilo no está todavía la pileta, se va con la mochilita Interesado, porque es bueno ser interesado, quiere decir que alguien se interesa en vos Exactamente, en ir a mi casa a compartir una tarde conmigo Claro, bueno, lo que tenés, es lo mismo Bueno, lo que tenés, no, 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 no Una noche en donde estamos recibiendo amigos Acaba de llegar y le vamos a dar un fuerte aplauso Gran actor, cantante, compositor, director Cocinero Uno de los dueños de un gran teatro monocerio que es el Método Kairos Fuerte el aplauso para Fran Ruiz Barlet Que está la pala Oh, que venía, Fran Gracias por haberle visto Hay algo que está bajo, gordo Con cariño el gordo No sé si es el mic o el, o qué Ahí está un poquito mejor ¿Escuchan ustedes todos? Oye, está muy bárbaro Lo que me molesta es que le decís algo y te miras con esa cara Pero es que es la cara que tiene, él es así Claro, se enoja Él nos quiere en realidad, él nos quiere Esperá, no lo presentamos, así que en un rato le hacemos la presentación triunfal Está enojado por eso Claro, con su, él tiene música de presentación y todo nuestro operador Estamos tan al pedo que Gracias a la gente que nos escribe en arroba conexión abierta En arroba tomamate ok a través de Twitter Gracias a la gente que nos escucha en todo el país En la 99.9 de Mendoza En la 103.5 de Ushuaia En la 105.3 de Villa María, mi ciudad Paro como la chiqui Y además, en 17 ciudades de la provincia de Córdoba ¿Cuáles son caminos? Así es, en el sur cordobés En la 98.1 General de Valle En la 99.1 Melo En la Baulalle 99.1 Rosales 94.1 Santa Regina 104.9 La licuadora, eh Buchardo 99.7 Jovita 99.1 Y Piedritas 98.3 Beso grande a todos ¿Vos le pedís a Cami que te filme algo? No tenés que pedirle el Puy Parkinson No, no sé, tiene algo raro No, y no, es con la derecha Es la más, fue medio rarquita ¿Por qué quedó así? No, está, 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 está Está golpeada ya Está muy adoctrinada eso No, firmo mucho autor Bueno, Fran, bienvenido a Tomamate La primera vez que venís Primera vez que vengo Dos años invitándolo hoy No había forma que venga Sí, soy una No, los martes tengo la complicación De que doy clases De hecho, termino a las 9 en punto Así que salí de la clase Y le dije Suelo terminar mucho más tarde las clases Tengo ese problema Que es una gran virtud para los alumnos Así que bueno Hoy les dije a las 9 en punto Corté Y me vine volando lo más rápido que pude Así que bueno, acá estoy muy contento Tenés muchas cosas para contar Vamos a hablar del teatro Porque estás Sos uno de los protagonistas De la obra del año De este año Del año pasado Del verano pasado Seguramente de este Que es el otro lado de la cama Sí Además acabás de presentar Una casa o dos Exactamente ¿Así se llama el disco? Así se llama el disco ¿Por qué una casa o dos? Mirá Todavía no pensé una respuesta oficial Para cuando me lo pregunten Pero un poco lo que quería transmitir Era como Después te digo lo que nos imagino Yo me imagino Ah bueno A ver ¿Es que empezamos por eso? Bueno Y una casa o dos Mirá Te voy a dar un ejemplo Que me recordó rápidamente Cuando yo estaba Apenas llevo a Buenos Aires En realidad A los 6-7 meses Tengo mi Alquilo Mi primer departamento ¿6-7 qué? Meses 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 Se las come como a las 6-7 No, no Aquí lo voy a pegar al departamento Me llama un amigo Y me dice Mirá Yo me voy a vivir a Buenos Aires Muy amigo mío Me dice Yo necesito algo para parar en tu casa En realidad voy a estar más De lo de mi novia Pero necesito acusar otro domicilio O sea que el domicilio sea el mío Pero 5 días en la casa de mi novia Entonces en definitiva Esto era una casa o dos Imaginando lo parecido Yo lo tomé más o menos parecido Como que en un caso Dos que si vivís solo O con tu novia O una casa para vos solo Y una casa para los dos Está bien No está mal Es una interpretación Somos creativos Que también es correcta ¿Seguís de novio con Sofi? Sigo de novio con Sofi todavía Sofía González Gil Gran actriz argentina también También actúa en el otro lado de la cama Sí No, un poco Es un disco que De estilo bastante diferente A lo que solía componer Y un poco El disco tiene Habla un poco de eso Como a lo mejor Todas las primeras El primer material musical Siempre estaba más vinculado Con algo melancólico O con mi historia Con la historia mía Con mi viejo Y este disco Es un disco Que está como compuesto Desde la alegría Que para mí es algo Bastante nuevo Y bueno Cambiar de estilo En el arte Como lo que la gente Espera que vos hagas Y un poco La sensación De una casa dos Era como Mudarte de casa Pero llevarte Lo que vos sos Que en definitiva Cuando vos te mudás A una casa Siempre traes con vos Las casas anteriores Digamos Y un poco por eso Surgió la idea De hablar de eso De las cosas Que a veces nos perdemos Por creer que Mutar implica Dejar de ser otra cosa Y no Adaptarse Digamos Como llevarte Lo que tenías La mochila Que tenés a cuesta Digamos El linaje El linaje Me gusta Me encanta Porque estoy viendo Los nombres de los temas Uno es Defendeme Otro bueno Una casa dos No sé quién sos Vos dibujando Amarillo de encuentro Este sol Caramelos Once días ¿A quién son dedicados La mayoría de los temas O en quién están pensados? Mirá Bastantes hablan Tal cual de esto ¿No? Como de la De esto De esta De esto que surgió Como pensamiento ¿No? De las etiquetas Que te pone Bueno justo antes Antes de venir Hablábamos del medio ¿No? Y las etiquetas Que te pone el medio ¿No? Como cuando uno Empieza a convertirse En un artista Un poco más popular Yo siento que empezás A perder libertades ¿No? Porque empezás a Querer ser más Lo que la gente Espera que vos seas Y la gente No suele Amigarse mucho Con que uno No sea lo que esperaban ¿No? De eso habla bastante El disco Y después tengo Algunas canciones Para Amigos Amigos que se fueron Pero un poco Traté de que El eje temático Este Impulsado por La sonrisa Aunque la sonrisa No sea reírse ¿No? La sonrisa Como norte Como puerta Digamos ¿No? Eso es un poco Lo que El motor De tener algunas canciones Alguien puede escuchar El disco Y decirle Pero tiene un par de bajones Canciones son re bajoneras Pero Pero está bueno Me levanta al lado Me levanta al lado Me levanta al lado Te he escrito por privado Que cuando lo escuché Era para Abajo del 39 Fede es un buen Escuchador de canciones Sí Un buen escuchador No vos sabés que Además justo Viste que el tema Él te dijo eso Pero depende de Cómo estás vos Cuando escuchás Exacto De hecho yo hoy Lo escuché de vuelta Antes de la nota Cuando venía para acá Y encontré Tintas de alegría Que antes no encontraba Las canciones Como que uno se va Acomodando en la vida Y le encuentra otro sentido Que cuando es todo negro Te da cosa La canción que escuchás Y después cuando ya estás En otras sintonías Como Ah mira Está buenísimo esto Esperá Típico Te peleás con tu novia Vas en el auto Y todos los temas Que escuchás Son todos bien Todos hablan de vos Todos hablan de lo que te está pasando Y después estás bien Y escuchás el mismo tema Y lo cantás alegre Claro Si estás contento Escuchás un tango Y va muy bien Si estás triste Escuchas un tango Escucha Ahora que lindo Como las canciones De cada uno Tus canciones El que la escuchas Se la hace de él ¿No? Porque yo tengo Canciones que Escucho esa canción Y me acuerdo De un momento de mi vida Me lleva inevitablemente No sé Brillante sobre el mic Me lleva Al viaje degresado Un suponer ¿No? Digo temas así Besándote Me lleva Acabo de llegar Extensor Un gran historiador Que ya les voy a contar Bueno Escucho Besándote Y me lleva A estar sentado En la vereda En Villa María En el verano Tirando bombuchas Con mis amigos No sé por qué Pero viste Cada canción Te lleva a un momento De tu vida Entonces está bueno Eso Que vos le pongas Lo tuyo Y después la gente Se la adueñe Con lo que le pone cada uno Guarda la cámara Extensor Y la recalca Acaba de llegar Hector Extensor Le damos un aplauso Muy buenas noches ¿Cómo le va? Extensor Con esa voz tan característica Si usted se da cuenta Que siempre me mando alguna ¿No? Pato crioso Pato crioso Exactamente Hágalo un lugarcito Y el extensor Así se sienta con nosotros Que este tipo Es un tipo que No vamos a decir Que es un brujo Pero es más un brujo No 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 Es así Es malo Él tira las cartas Leela Si en serio A ver numerología En realidad Numerología la carta Se llama De todo De todo Además le decís Tu fecha de nacimiento Y él te dice exactamente Así que hoy Hoy lo vamos a usar Mucho extensor Para que Me gusta Estamos todos transitando Momentos en la vida En donde necesitamos Que nos digan un poquito A donde vamos Por donde estábamos Tiene laburo Tiene laburo Quedó petiso Subile ahí Subite pobrecito Ahora si Ahora si me siento más Che Estamos charlando Bueno con nuestros invitados El Tres Tensoro Se acaba de sumar Que lo había invitado Hoy surgió Te voy a visitar a la radio Y está bueno Viste que todo pasa por algo La participación de cada uno Tiene que ver con Con algo distinto De lo que nos pasó en la vida Recién estábamos hablando Del éxito y del fracaso No del éxito y del fracaso De la popularidad Entre comillas O la fama Entre comillas Y el otro día Cuando me hizo la nota El colega de Clarín Que salió hoy Que fue una nota Bastante bomba Porque yo nunca tiro Nada malo Y hoy tiré un par de cositas Así del medio Hablando de la realidad del medio Me contó que Hace dos semanas Habló con Grego Rosselló Que es un Instagramer Que le está yendo re bien Ahora está Llenó dos teatros Grand Rex Impresionante lo que hizo De golpe creció Y le dijo Era más feliz Cuando no tenía Tantos seguidores Pensé que tener seguidores Era una cosa espectacular Ahora me peleé con mi novia Es como que Veo poco a mi familia Como que está Con todo como que La fama lo puso triste En vez de ponerlo contento Y vos decís Puta Hay mucha gente Que se muere por ser famosa Hay mucha gente Yo cuando era chiquito No sé si quería ser famoso Pero desde chiquito Quería venir a trabajar A Buenos Aires Y estar en la televisión Y que la gente me reconozca Y es cierto Después llega un momento Que decís ¿Para qué uno quiere ser conocido? ¿O qué significa la fama? Claro Ahí está Y llegás a la conclusión De que lo más importante Que uno puede tener Es la familia Los afectos Los amigos Que entran acá En la palma de la mano Y que conocidos Podemos tener un millón Pero que amigos Son lo menos Qué loco Es un tema Analizar el tema De la popularidad O de la fama Porque todo el mundo Quiere ser famoso Hay gente que me ha escrito En Facebook Disculpa Quería saber Cómo hacer para ser famoso Cómo hiciste Porque me gustaría Lo que pasa Que por ahí Me parece a mí Que pasa por otro lado El tema Habría que planteárselo Desde otro lugar Por ejemplo En mi caso particular Me gustaría Y me interesaría mucho Poder vivir De lo que amo hacer Que es la música De ahí A ser famoso Popular Hay una distancia Porque puedo no ser tan popular No ser tan famoso Pero estoy feliz Porque estoy haciendo Lo que realmente me gusta Hay casos en donde Te sirve mucho Para poder ganar Para poder Bueno vos Héctor empezó a ir A nuestro programa Al programa de Marito Mundo En Radio 10 Y el tipo lo empezó A llamar Montonazo de gente O sea que él La popularidad le sirvió ¿Para qué? Para poder trabajar Mucho más De su laburo Que es con lo que él vive Exacto Entonces por ahí La popularidad te sirve Para algo Para un fin Para lo que vos estudiaste O trabajaste Pero por ahí Hay gente que quiere ser famosa Por ser famoso Los que entran a la gran hermano Ponele No necesita la cuestión Bueno ¿Y qué es lo que hace Que la gente quiere ser famosa? El tema es tener algo Para mostrar Tener un contenido Porque generalmente Ese tipo de gente O hay gente que tiene Una fantasía Con respecto a ser famoso ¿No? Pero hay que Siempre Nunca tenés la completud En todos los aspectos De la vida Siempre hay una incompletud Lograste un objetivo Pero perdiste otro Entonces un trabajo interno Diario De cada uno de nosotros De crecer sobre todo A nivel espiritual Después lo otro Va acompañado Cualquier tipo de profesión Que desarrollemos en la vida ¿Verdad? Hoy hablábamos con Cami Cuando veníamos para la radio Perdón Sí, sí Y yo tuve todo este año Al pedo literal Trabajando Tuve laburitos Tuve cositas Pero yo estoy acostumbrado A vivir a full A no tener tiempo para nada Entonces veníamos con él Y ahora el año que viene Se viene Ya en diciembre Se nos viene un año Gracias a Dios Que era virgencita De mucho trabajo lindo De estar trabajando La mañana en radio A la noche en la tele A la tarde en otro lugar Y le digo a este La pizzería La pizzería Le digo a este No, pero le digo a este Uy, no El año que viene Voy a extrañar Estar al doble Y después digo Soy la gata flora Porque este año Rogaba no tener tiempo Digo, quiero no tener tiempo Al vicio Quiero estar laburando Y le digo Uy, el año que viene Voy a extrañar No tener los días libres Para decir Bueno, mañana me voy a Madrid A trabajar tres días Y bueno, me voy Y el año que viene Capaz que no voy a poder Entonces, viste que uno El ser humano Ante la duda se queja Ante la duda Se va a quejar siempre Somos seres de queja siempre Che, Fran trajo la guitarra ¿La podés? ¿Volverla? Puede ser Sacala de ahí adentro Así le damos un poquito de uso Y nos hacés algunos temas De una casa o dos Que es el nuevo disco Que tiene Fran Ya nos cantó recién Silvio Vos no estabas Pero nos cantó Crímenes Perfectos Le grimeamos todos Moqueamos todos Capos Fanático de Marc Anthony Leín una nota Silvio Cuando nos volvamos Fija Que es esta Y en mi Instagram Tiene para ver absolutamente Todo lo que estamos Haciendo acá Está Fran Ruiz Barlet Con nosotros Que nos va a hacer Un tema de su nuevo disco Que se llama Una casa o dos Exactamente Vamos a hacer Una casa o dos El tema que da inicio al disco Será cuestión de amanecer Me preguntaste Y no te supe responder Nos despedimos sin hablar Y cada espejo Fue alimentando esta verdad Y vi sostenido silencio Y vi marchitada una flor Corre y te vas Y no me alcanza Con mirar el sol Entre las hojas Aprojar Que no Nos perdemos nada Por voltear Viejas ideas Y si es que por necesidad Nos encontramos ¿Por qué nos vamos a soltar? Préstame el cielo Un rato más Que esta tormenta Ya nos hizo naufragar Y vi sostenido silencio Y vi marchitada una flor No me voy a irte más Si no me alcanza Con mirar el sol Entre las hojas Aprojar que no perdemos nada Por voltear Viejas ideas Viejas ideas De mazo Corto el vivo Después hacemos otro Abrazo a todo el mundo Que esta en vivo A través del Instagram Che Como son sus Instagram Para la gente Que nos esta escuchando En this moment Arroba Fran Ruiz Barlet Arroba Fran Ruiz Con Z Barlet Con doble T Con doble T Perfecto Señor Arroba Silvio Rocha 10 Arroba Silvio Rocha 10 Como el 10 Tanto Silvio Rocha Habia que tuvo que ser Número 10 Ponia 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 Me puse 10 Quedó 10 Quedó 10 Arroba Almejungio Majofede No Almejungfede Pero la puta Todo derecho Y el Instagram Y el Twitter Todo lo mismo Arroba Almejungfede Ah si Unificaste todo Exactamente Ah muy bien Por recomendación suya Muy bien Bueno Hay que tener eso Siempre Management Hacemos todo Tenemos todo el management listo El tuyo Arroba Estensor Héctor Arroba Estensor Héctor Camilo Requel Twitter Y cosas También Exacto Che El Twitter Ya que te tenemos acá Lo tenemos a los chicos Para Fran Ruiz Barlet Fran No se Preguntá la fecha De decir Lo que vos quieras Ya esta Con respecto a lo emocional Te voy a decir Bien A veces te sentís como muy solo Hay cierto vacío emocional Existencial Cuando a veces No tenés Esto es así ¿Eh? Con los tapones de encima ¿Qué pasó? Es mar El divano está grabado Es sábado Es mar La gran cruz Ovieza ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Te lo dice un domingo a la noche Es la tarde ¿Domingo 7 de la tarde? Donde tenés características De introspección De aislamiento Donde no filtras Sos poco político En la forma de decir Actuás con mucho impulso Soy muy poco político Y no consensuás Nada Muy poco político En el plano efectivo Digamos Sí, 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 sí Barlet el apellido Barlet 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 Bueno Ahí tenés emocionalmente El número 7 El número 7 Significa Mira Mira lo que te voy a mostrar A ver Mira El 7 tatuado en el pinch Vos se lo viste No No Pero no se conocen Chicos Bueno Es el perceptivo Intuitivo La habilidad Para investigar Es muy Así Aislado Sos muy perfeccionista No Muy místico Muy místico Un oficismo Por naturaleza Te brote Te brota Como que mamá fue un potencial muy fuerte Un patrón en tu vida Y en lo afectivo a veces como que te cuesta integrarte O sea Que das como muchas vueltas hasta que entregas digamos tu corazón O no te acercas a la persona que en realidad te interesa ¿Qué día de nacimiento tenés? 16 del 9 Bueno Una de las cosas que tenés que trabajar es Viste como que sos muy tenso, muy nervioso Te gusta la parte de no vivir en la parte urbana Necesitas mucho afecto Pero pareces Como sos tan independiente Pareces que no lo necesitas Tenés que trabajar con tu autoestima Este año es muy bueno Para todo lo que sea desarrollo material, comercial Espera ¿17 o el que viene? 18 No, este año que estamos transitando He cumplido hace muy poquito Hace dos meses Te quedo un mes, ¿no? Te quedo un mes para ahora No, no, parte del primer semestre del año que viene también Lo que viene ahora viene Ya que el principio 2018 es una mierda Pero Así de volver Pero también el 17 ¿Aprochaste mes y pico? Te quedo un mes y medio Así que aprovechaste No, no Lo que pasa es que el año pasado fue un año Donde tuviste como una crisis personal Y vas a encontrar el equilibrio El eje Vas a encontrar el eje Sobre todo Quizás la primera etapa del próximo 2018 Me gusta Bueno, te agradezco ¿Le pegó alguno o no? Le pegó a varias Le pegó a varias Es peligroso Silvio Silvio Rocha Rocha Exacto ¿Tu segundo nombre, Silvio? Andrés Andrés Bueno, en el plano efectivo siempre te subís a la nube mágica de ilusiones ópticas Donde a veces te das la cabeza contra la pared Te contenés mucho en el entorno familiar Donde sos muy sensible, muy especial Con mucha dependencia del lugar donde has nacido Hubo un tema Andrés, ¿no? Andrés Bien Bien una vez por mes Donde te falta cierta amorosidad o cierta ternura en el lugar donde te ha tocado Con papá O sea, donde hay mandatos O ahí hay Con respecto a la honestidad Al trabajo A la dedicación Tu vida va a tornar ahí Donde a veces tu temperamento es bastante cerrado Donde hay ciertas estructuras que tenés que liberar Siempre tenés cargas emocionales que llevas encima Si te dice algo que no te gusta lo que hagas Claro No me gusta muy bien Bueno, son tendencias igual Cada uno es hacedor No, claramente Pero viste que a veces te dice cosas que voy a decir Mero A mí no me gusta que me diga nada Prefiero no saberlo El 30 de abril nací yo Federico El 30 de abril Bueno, sos pasional en todo Todo pones la energía Viste Sos el típico organizador No tenés Si tenés que decir algo No tenés prudencia en emitir lo que sentís Estoy complicado siempre No, no es complicado ¿Cuántos años tenés ahora? 38 Bueno, hace 8 años atrás ¿Qué pasó emocionalmente? Más o menos No hay que esconder año acá Es la puta No me digas Más o menos hace 8 años atrás Más o menos año 2000 Estamos en 2017, 2009 No fue ahí cuando te violaron No, 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 no Si, no, no Porque vos no seas racional Objetivo en todo Te cuesta tomar determinaciones Porque sos totalmente analítico Al ser tan racional Y a veces caes en estados Recurrentes Donde te afecta Y te cuesta para vos No hay matices ¿Es blanco o es negro? ¿Viste? Y tenés un estado de rebeldía interior Que eso es lo que te caracteriza ¿De qué año sos? 79 Claro Y las vacilaciones Las inseguridades Siempre traes personas transgresoras a tu vida Se te pegan Pero decíle lo que va a pasar Bueno, bueno Un año excelente Con respecto también Un año 8 Estaba vibrando como Frank También donde vas a resolver muchos aspectos Vamos Y ya cosas que han sucedido A partir de junio en adelante Sí O que fueron notorios O sea, como que se abrieron caminos En tu vida Sí, tal cual Y sobre todo El segundo semestre del próximo año También va a ser así Muy bien Así que Buenísimo Dale, transitarlo con energía Con energía Qué lástima que nos levantaron Justo después de lo que dijiste vos Que dejó el programa Salió del aire Editor Después de la pausa Federico Gustavo Dale Tengo mucho miedo Camilo no quiere Camilo no quiere Porque no quiere que diga Que se llama Camilo Rubén Alberto No, pero él no quiere Este Y Luis Hernán Ya sabés Después me tirás a mí también Y lo tenemos a nuestro operador Que quiere saber Sí Nuestro operador Leonardo El tanque Mirá, mirá Está buscando desesperado Igual él es fácil El tanque Chatea, cuba Esa es su música de presentación Vos te lo imaginás viniendo así Chatea, cuba Es pascherito, eh Es un bombón escocés Ahora que bajó como 15 kilos Está hermoso Digo que acá Tenemos ganas todos Hacemos pausa cortita Pero pausa musical Y ya venimos con mucho más Toma mate Porque tengo que rajar A ganarle Llenar el termo a Camilo Yo había vendido el alma Yo no encontraba la estación Ella buscaba dramas Y en esos dramas me encontró Me dijo, estás en casa Y me entregó sus armas Y luego me besó Las horas pasaron En esta ciudad Y fueron curando nuestra piel En paz Y nos acostamos tarde Y quemamos las naves En una habitación El tiempo pasaba Pero no es Un recor Sacamos las ganas De encontrar Algo mejor Y cada noche Era una aventura Y a la calle Era otra ciudad Y a la luz Marcaba la salida Y ahora era una eternidad Y cada viernes Una nueva vida Cada lunes Era un funeral Cada nuevo sol Bailando Y el tiempo pasaba Pero no es Dejó Sacarnos las ganas De encontrar Algo mejor Y cada noche Era una aventura Cada calle Era otra ciudad Cada luz Marcaba la salida Cada hora Era una eternidad Y cada viernes Era una nueva vida Cada lunes Era un funeral Cada nuevo sol Bailando ¡Ey! ¡Ey! La luz del sol La luz del sol Nos va a encontrar Bailando La luz del sol La luz del sol Hernán Lirio En conexión abierta Cuando me quito el credo Junto a la camiseta Cuando tengo dos urbas Y me pesa la cabeza Cuando se vence el plazo Que tengo por mi suerte Cuando extiendo los brazos Pero no puedo moverme Cuando no tengo vuelos Ni malas con la albara Cuando hasta mis promesas Hoy se quedan Con las ganas Yo me pregunto Una y otra vez ¿Por qué no puedo ser Más que un lobo enamorado De esa luna Y la noche Y la noche Cuando el mundo frena Y gira por costumbre Cuando mis abriles Tienen mucho gusto octubre Cuando soy oferta Para otras demandas Cuando con mis sueños Duermo en camas separadas Cuando cada taxi No es más que un naufragio Cuando todos los besos Tienen ganas y son plagios Yo me pregunto Una y otra vez Si alguna vez seré Más que un lobo enamorado De esa luna Y la noche Y la noche Y me pregunto Una y otra vez Porque al amanecer Me duele no vivir De a dos Y siempre vuelvo Hoy igual que ayer Aunque ya no me ve Soy un lobo enamorado De esa luna Y la noche Yo, yo no tengo Tengo final No sé de soñar Si no puedes dormir Cuando me quito el credo Hernán Lirio En conexión abierta Cuando me quito el credo Cuando me quito el credo Hernán Lirio En conexión abierta Ya a las 10 y cuarto de la noche Estamos tomando Más cosas Que este programa Lo pusimos a tomar mate En honor a la cheta De Nordelta En realidad Un beso grande No me divierte Ver gente al lado De la pileta Tomando mate Ahora, eso Eso es posta Eso fue posta Para mí que no Eso es una locura No puede existir gente Ni a la gente Que toma mate Ni a la gente Que va a la costanera Quiero que te quede claro Si porque lo dice No está preparado Si menospreciar a la gente Que toma mate A la gente igual a costanera Esto no es Mar del Plata Que bárbaro Me juro que yo Cuando lo escuché No puede ser cierto Que una persona No se iba así A lo mejor usted es Mar del Plata Si, si, si Ahora con este audio Hay un sketch Que está Ella hablando con Macri Y que Macri le contesta Lo dice Y que Macri le dice Si, si Yo me voy a encargar de eso Contestando al pie de la letra Sabía que estaba Gracias a la gente Que nos escucha En todo el país 135 En Ushuaia 105.3 Villa María 999 Mendoza Un beso a la gente de Mendoza Que nos están escribiendo Mucho por Twitter Allá en la 98.1 General de Valle La Baulalle 99.7 Rosales 94.1 Melo 99.1 104.9 En Santa Regina Buchardo 99.7 Piedritas 98.3 General Villegas 97.1 Serrano 94.5 Jovita 99.1 Son algunos de los diales De la cadena Melodías Palas del programa Rosy Rogay Rosario Dice un beso grande Chicos Los estoy escuchando Mónica Beatriz Gómez Un besazo Si es Viste cuando te tiran El Mónica Beatriz Gómez Como el Camilo Rubén Alberto Nombre completo Luis Luis Hernández Pa' qué no Es para mi viejo Que siempre quieren Que uno se llame Mi viejo Mi abuelo Mi bisabuelo Tatarabuelo Todos Luises Yo a mi hijo Ni loco Le pongo Luis Claro Es el intento De que perdure Claro Pero para qué Ariel Cuellar De Córdoba Capital No se escucha Un beso grande A Jime La Torre Que nos está Mira A colega tuya Jime La Torre Que nos está Escuchando también Le mando un besazo grande A Silvio Mira Silvio Rocha Te lo manda Arjonita Dice un beso grande Para Silvio Rocha Lo estoy escuchando Me encanta lo que hace Bueno Estábamos charlando Con Silvio O sea que lo conocí A Silvio En un evento Él toca en fiestas Privadas Fiestas muy top ¿Dónde va la cheta Toma el mate? Fui a una fiesta En Nordelta Me invitan En la casa de Celeste Muriega Y Clerici Y el señor Estaba cantando Y no se Como la rompe Y como la mueve Y todo el mundo Cantando a la par de él Y nos contaba recién Que ustedes se lo perdieron Porque llegaron Un poquito más tarde Que arrancó muy chiquito A cantar A los 7 años Cuando su papá Los hacía cantar En la casa Y ahí empezó La pregunta Bueno siempre la hacemos A nuestros invitados En tu caso creo que no va Porque ya está Nos contaste que tu viejo Te apoyaba Pero se lo voy a hacer A Fran ahora Estamos en contra Igual del trabajo infantil ¿No? Es buena la aclaración Para que quede claro Cuando vos decidiste Que ibas a ser cantante O actor O artista Porque el artista Engloba un poco de todo ¿Tuviste el apoyo De tus viejos? ¿Tuviste hijos? ¿Sí? Sí, la verdad que sí Por suerte en ese sentido Tuve Era Yo siempre ahora Con los alumnos De la escuela Tenemos una escuela Ahí en el Método Cairos En mi teatro Y siempre les digo Realmente cómo ha cambiado En tan poco tiempo ¿No? Porque aún Siendo mis viejos Muy cómplices también Y mi vieja En los primeros shows Vendía las entradas O sea Siempre muy a mano Igual tenía un montón De compañeros Que querían tal vez Dedicarse a eso Y era todavía Como un tema Hoy está más liviano El asunto ¿No? Por suerte Ha cambiado mucho Con muy poco tiempo ¿No? Pero bueno Por suerte Mis viejos Me acompañaron mucho Y me bancaban La verdad que sí Qué lindo Importante que es eso También lindo Importante a la vez Porque cuando uno es chico Necesita el apoyo ese Necesita que te digan En mi caso Mi viejo Me acuerdo que me dijo Él quería No vas a estudiar Una carrera Como abogacía O medicina Le digo Es que a mí me gusta La radio Y él siempre me apoyó Me dijo Si te gusta eso Te apoyo Me iba a buscar El terminal Todos los fines de semana A las 4 de la mañana Cuando yo volví A Buenos Aires Siempre me apoyaron Y es tan lindo Fran te está tapando algo No te puedo poner Ahí está Es tan lindo Que los padres te apoyan Y te den esa Como esa veña O esa No sé Viste Que si tu papá Está ahí apoyándote Vos lo haces con más ganas Que si lo tenés que hacer En contra de la gente Yo lo sufrí a eso Porque mi viejo Me miró y me dijo De trabajar nada ¿No? Es que yo Posta A veces pienso El otro día salí a bañarme Mirá en los momentos Que uno piensa las cosas Me estaba acercando Y digo Posta que nuestro laburo es Digo Hay gente que trabaja realmente ¿No? Cuando uno disfruta O ama lo que hace No siente que laburan Y yo digo Mi trabajo Veo amigos que dicen No me tengo que ir a laburar Trabajo de mierda Con lo viste Y me pongo a pensar en eso Y digo Cuando uno labura De lo que ama De lo que le gusta Como un esclavo Vos te perdés todo Porque no tenés puestos Los auriculares Que nos tiran acá Este porque es terrible Este Pero Está buenísimo eso ¿No? Cuando uno hace lo que ama O labura de lo que ama Nunca Nunca trabaja Claro Ahí está Lo que hablábamos recién Del éxito O no Y de lo relativo Que es todo Este tema de la fama Si vos haces Lo que amás De la forma que sea Ya para mí Sos una persona exitosa Y si Por lo menos sos una persona feliz Feliz Es que a veces Con nuestro laburo Yo digo Te pregunto Vos que decís Hablaste de vivir de la música Si ¿Es difícil vivir de la música? ¿Es difícil vivir de este laburo? Es complicado Yo Te la cambio Te la cambio ¿Se puede? Se puede Si claro que si Si se puede Mirá Esto de Yo arranco con esto De mis temas Y un poco del disco Y todo lo demás Hace muy poco tiempo Pero hasta la fecha O hasta el año pasado Yo Hice esto Que vos me conociste Haciendo El tema de shows Covers En restaurantes Y bares Todos los fines de semana De mi vida Y canto En cumpleaños de 15 En casamientos Y En un montón de lugares Divorcios Divorcios Valmi va Velorio suegra Todo Cualquier cosa O sea Lo he hecho Desde que tengo Desde que tenía 20 años A esto Imaginate que Si Si se quiere Se puede Si Como que no Si podés vivir Es difícil Vivir del arte Los que laburamos de esto Sabemos Fran ¿Se puede? Si Yo pienso lo mismo Pienso que se puede Creo que Comparto con lo que Decían antes ¿No? También De Yo fui Preceptor 5 años Y Era el medio Para poder Desarrollarme Lo artístico Digamos ¿No? Entonces Para mi Eso también Era vivir del arte ¿Viste? Había un lugar Donde Donde Cuajaba todo Como parte Antes hablamos ¿No? De que las cosas Llegan cuando tienen que llegar También tengo ese pensamiento ¿Perceptor de escuela? Preceptor de escuela Sí Fui un preceptor De Peter Lanzani Por ejemplo Mirá vos Qué loco Sí Y viste Yo creo que cuando Vos entendés Escuela cheta igual ¿Eh? Escuela cheta Escuela Sí Era una escuela muy especial Te diría Sí Era una escuela muy especial Pero Pero cuando Total Cuando ya tenés El éxito asegurado Por sostener la sonrisa Que no es poca cosa ¿Viste? Yo creo que a uno Le pierde el miedo A algunas cosas Por ejemplo La inestabilidad económica ¿No? Yo vivo un año Pidiendo delibre Y otro año Comiendo arroz Y no me cambia La verdad que no me cambia Qué lindo cuando uno puede eso También Aceptar la forma Vivir como un Al día Aceptar sin saber Para mí está bueno No saber qué va a pasar mañana Por ejemplo No saber qué va a pasar El mes que viene O el año que viene Si bien uno Trata de prever eso Pero también Es como adrenalínico No sé Es hermoso Pero es lindo No sé A ver A veces te preocupás A veces decís La pucha ¿Qué hago si no puedo El mes que viene comer? Pero siempre algo sale Siempre algo aparece Y como decís vos recién Si un día tenés que comer Yo también Ahora vivo viviendo delibre Y hay momentos en que digo Bueno, nada Si no se puede Comemos arroz en casa Me invita a Camilo A comer a su casa Nunca pasa Nunca me invito a vos a ver Él a mi casa ¿Cuántas veces fue? A comer Millones ¿Cuántas veces fue la casa de él? No, ni a punta de pistola Porque si has ido Yo no conozco la casa No, es cuando Cuando te cambiaste Para que me lleve Todos los muebles A mi casa Es cierto Tiene todos los muebles Que me sobran en su casa Si, chicos Pregunten a ustedes Están muy calladitos Si no al final Les pago el suelo Yo voy a aportar Si, es verdad No, yo lo que La conversación Digamos, no me importaba Mucho lo que estaban hablando Pero El anti-periodista No No me importaba No, pero La realidad es que hay personalidades ¿Alguien escuchará de la radio Este programa? De la Universidad Verde Interamericana ¿Alguien no se escuchará? No se dieron cuenta En dos años no se dieron cuenta Todavía Que se haya sentido identificado Con la historia No, yo creo también Que hay otro tipo de gente En la cual también Me identifico un poco más Que es la gente Un poco más lineal A ver Por ejemplo Yo tengo un trabajo Estable para los gastos fijos Por ejemplo Y tengo trabajos O una profesión Que es un poco más Inestable Para los lujos también Que aparecen y desaparecen Como por ejemplo Si, bueno No sé Irte de vacaciones O hacer determinadas cosas En tu vida Que no las haces todo el día No sé Ir a comer al restaurante Y qué sé yo Lo normal es por ahí Comer en tu casa Entonces yo lo manejo A vos Claro Yo lo manejo así Digamos De ese lugar Hay otros que prefieren Como vos decías recién Hernán Esto de No saber el que pasa a la mañana Yo soy un poco más Estructurado en ese aspecto Aunque no parezca Pensé que ibas a hacer una pregunta Sí, no, no Fue la antipregunta No, no, no No, no No, no No, no No, no Te lo tomo, Cami Te lo tomo Tu opinión Creía que me habían invitado Me iban a invitar Le dije a mi hija Le contamos a la gente Que Cami, bueno Es nuevo Lo tenemos acá Nueva También Perdón Hay otra cuestión Sacando acá El tema de Camilo Que no es Que no es menor Que hoy leí por ahí En algún lado Que la verdad Que me llamó mucho la atención Y me gustó que decía Contacto mata currículum El tema de los contactos Es una cuestión Fundamental Fundamental Que a veces no se te dan Yo te digo sinceramente Y no lo digo por mí Escucho cada grosso En restaurantes En la calle mismo Y vos decís ¿Cómo puede ser? Y bueno Por eso decía recién Que hay mucha gente talentosa Que no está en los medios Que no tiene la posibilidad Salen por todos lados Por eso hay mucha gente En el subte, chico En todos lados Hay gente talentosa Vos debés tener alumnos Que decís No entiendo cómo este pido No está en el calcón Bueno, no te pasa Sí, sí, sin duda A todos nos pasa Yo creo de ver gente talentosa Y decir ¿Por qué esta gente Está tan desaprovechada? Yo tengo una amiga Marcela Wander Que estuvo acá con nosotros En el programa Y que canta como los dioses Yo digo Esta mina tendría que ser Que hacer Llenar Grand Rec Llenarle una Park No entiendo cómo No lo puede hacer Y a veces te parece injusto ¿Por qué pasa esto? Bueno Todo hay un tiempo ¿No? De lo que hablamos hoy Sí, trabajo Y demás Sí, y también hay injusticias En el mundo Exactamente El otro día escuchaba una nota Que le hacía Mandar al frente Pobre La hacía Matías Martín A Oriana Zabatini Y él le hizo una pregunta De una manera muy inocente O sea Creo yo A mí me gusta él Como entrevistador Le dijo una cosa así como Bueno ¿Y qué onda? Porque vos tenés Como Mucha más carrera Que material Viste Claro La mina tiene dos temas Y Fue tronera de Coldplay También vivimos En un momento así Digamos ¿No? Donde El lugar de los actores Lo reemplazan Instagramers Y YouTubers Y el lugar de músico Lo reemplaza Actores famosos O sea Eso también sucede Y para mí En eso es como Uno no tiene que pelearse Porque pelearse Puede implicar Abandono Hay que aprender a convivir Con eso Pero sí Para mí también Hay como decirlo A vos no te gusta Que te diga esto Pero yo te lo dije Varias veces En forma privada Y también te lo dije Al aire Ojo No, no es nada malo Pero él está protagonizando Hace dos años y pico ¿Cuánto haces El otro lado de la cama? Dos años Dos años El otro lado de la cama Que es el éxito más grande Que tuvo el país En los últimos dos años Muchísima gente En el teatro A Cámara del Plata En todos lados Y son seis actores En la obra, ¿no? Y vos ves la marquesina Y aparecen solamente cuatro Y vos decís ¿Por qué? Y Fran Y su novia Que son dos piezas fundamentales De la obra Que están todo el tiempo En escena No aparecen Y yo digo Si son seis ¿Qué cuesta Poder dos más? Entonces por ahí le digo a él Y eso me parece a mí Como que Es lo que yo Hablo del medio Me parece una mierda El medio en ese sentido Que lo critico mucho Y lo voy a criticar siempre No me importa En Tomás Bate Te pusieron a vos solo Y somos tres Y somos tres Vos sabés que No sé si lo reclamas Siempre, siempre Pasa que como vos No sabemos Si seguís viniendo Siempre estás como ahí Estamos ahí como a prueba No, pero Esas cosas No sé si a vos Como artista Te duelen o molestan Mira Yo Como Como hablábamos Un poco antes Como que Uno Entiende las reglas del juego Las conoce además Porque no es Mi primera obra De teatro comercial Si me preguntás A mí en lo personal No las comparto Sin lugar a dudas No las comparto Como no comparto Un montón de cosas ¿No? Como Del ambiente Pero lo que sí creo Es que Uno tiene que tratar Desde su espacio De modificar las cosas Y Yo pienso que El otro lado de la cama Más allá del disfrute De que seamos amigos Los chicos Y demás Para mí es un trabajo Y como vos decías antes Te quiero hasta la luna Es lo que soy Digamos ¿No? Yo a veces Hablo de esto ¿No? Como que No veo tanta distancia En ciertas cuestiones De lo que es ser preceptor Y hacer el otro lado de la cama Es un trabajo Del que En muchas medidas Yo no formo parte Más que Ir a hacer lo que hago Y hacer lo mejor posible Igualmente a vos Que la obra sea tan popular Obviamente que te sirve mucho Porque vos Ahorita es lo mejor Lo mejor tuyo Y el que se va Sale diciendo Que capo el taxista Te juro Porque pasa Porque pasó en mi ciudad Porque Mar del Plata Yo te llevé a Fede Que no te habían visto Que no habían visto la obra Y no Fran es un capo Que sale que Vos decís Por ahí no estás en la marquesina Porque quizás no sos Popular como Nico Vázquez Todavía Pero Y vos decís Todo llega Yo me acuerdo Cuando Nico Vázquez Estaba en Son Amores Y que los protagonistas Eran Nico y Mariano Martínez Y él no estaba en ningún lado Y yo lo he sentido En algún momento Como que se ha peleado O ha peleado su lugar Yo creo que todo llega En la vida Y vos sos un gran Gran artista Talentosísimo Gran cantante Gran actor Y me parece que Si bien en este momento No estás poniendo en esta marquesina Vas a estar en muchas otras marquesinas Y también viste Como yo a veces pienso Que los que trabajamos del arte A fin de cuentas O por lo menos Lo que a mí me interesa Es lo que yo tengo para decir ¿No? Más que Ese riesgo que pueden llegar A tener los actores De ser empleados Del grito de otra persona Y yo creo que eso Lo que pasa conmigo También cuenta ¿Viste? En sí mismo Es decir Que alguien Porque me ha pasado Me han mandado realmente Muchos mensajes Hablando de esto ¿No? Como ¿Cómo puede ser que No estén en la marquesina Con lo buenos que son? Y eso también es un Es un mensaje en sí mismo ¿No? Por eso para mí es importante Y defiendo mucho el estudio En los actores ¿No? Como Yo creo que Lo que puede hacer Que a mí me aplaudan mucho Gente que no va a ver a mí Va a ver a Nico A Jaime Que me aplaudan Y recibir ese cariño Tiene que ver con mi contenido ¿No? Con mi superficie Entonces Quizás no va con la idea De verte a vos Pero cuando llega ahí Te ve Claro Totalmente Y por eso digo que En cierta medida A veces hasta pienso Que es bueno No estar en la marquesina Porque comunica más Lo que a mí me gustaría comunicar Que si yo estuviera Totalmente Ahora desde el desconocimiento Te pregunto Frank ¿Hay una sobrevaloración De la marquesina? ¿O es tan importante como? Desde mi punto de vista Sí Sin duda O sea para mí Lo que pasa es que Bueno acá es como todo Digamos ¿No? Javier Faroni sabe mucho más De producción que yo Digamos Es lo que vende Claro De producción comercial Yo soy productor de mis obras Hace 10 años Y Pero bueno Son dos carriles ¿Viste? Yo con Javier Tengo un muy buen vínculo Y Y ellos lo tienen muy claro O sea Para ellos La comunicación Es como automática Entonces si la gente Ve a los cuatro Si ven caras que no conocen Supuestamente es otra cosa O sea Y yo insisto en lo mismo Como que ahí salgo Con lo que Sí Te puedo decir a mí Desde lo personal Y digo Loco Yo estoy en el escenario No te digo como Nico Pero Como Sophie Pachano Seguro O sea No es que Haga un personaje chico En la obra Realmente Todo el tiempo Totalmente Entonces Ahí como que uno dice Bueno Pero insisto en que Conocer y entender Las reglas de juego Es parte de De no volverte un resentido También Editor Sí Vos arrancaste en la tele Hace poquito Con nosotros Creo En realidad empecé con usted Con vos hermano En una cinco Exactamente Yo venía transitando Los medios de la radio Estuve en Radio del Plata Cinco años Y en distintos medios Pero en televisión En realidad empecé con vos Después bueno Entraste con Marito Mundo Que te quedaste en la 10 Ya estás ahí Efectivo con Marito Y ahora están haciendo teatro También Estoy haciendo teatro Se llama Marito Mundo En primera persona Y es un éxito Es algo que yo venía Proyectando hace un año Qué loco No se dan las condiciones Y idea nuestra Por supuesto Él lo registró él Pero bueno En Argental Es correcto Y bueno ¡Luchazo! 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 La verdad que tenemos una relación Porque en realidad Yo lo conocí en tu programa Y bueno El monólogo que hago En la obra Dice que en un momento En un corte Le dije Mañana haces una operación Me dice ¿Qué operación? Si no tengo nada Bueno efectivamente El otro día Fue a Provincia de Buenos Aires Y concretó Le digo Pero son dos cosas Me dice No, ¿qué dos cosas? Ni nada Ni nada Bueno eso Le pregunté Eso hace cuatro meses ¿Por qué me había invitado A su programa? Y se le había concretado Algo que en ese momento Ni pensaba Que era la compra Bueno, no lo voy a decir Pero es algo material Y se le efectivizó Al otro día Y bueno A partir de ahí Me invitó a su programa Y una vez por mes Tiranos algo nosotros Tirame a mí Que voy a Y si me lo querían Después se cambió de horario Maticiname el ex Así que bueno Pero bien Viste Aparte del feedback Que tenemos al aire Le cuento historias De la semana Viste Saco Alguna historia Que resalta Y se la magnifico Un poco Y bueno Tenemos un ida y vuelta La gente que veía el programa De una a cinco Lo conoce Héctor Porque Sí, mucho Pero hay viernes Los viernes estábamos De cero a seis Eran seis horas En donde había que remarla tanto Porque era un living Que nada Teníamos que llevar dos living La gente que iba hasta las tres Que después quería salir Y la gente que venía Después de salir Era más divertido Era terrible Y Héctor venía siempre A salvar a la papa Cuando no teníamos nada Porque a veces Se iban todos Nos quedábamos Y este tiene una capacidad ¿Cómo lo usaba? De inventar historias De una parte Nos recuerdo más lindo De pronto de tocar ¿Te acuerdas ese día Que tocábamos los tamboriles? Sí Bueno, que yo vivía En el que usó Se llaman así Los timbales Los timbales Y llevaban los ritmos De bailar Igual te voy a decir algo Que no te quiero matar la ilusión Antes de ir a C5N A tu programa Héctor arrancó con nosotros En Continental En el mismo horario Pero radio Pero él antes Radio Chorral de Plata Ah, ¿me criticó? Sí, porque estaba en el mismo horario No es que él arrancó en radio Él iba con nosotros Decía ese programa Y después Nada que ver Se peleó con la productora Siempre en radio El año pasado Héctor me dijo Al principio de este año Yo también Lo trajimos de este programa Fue al principio de este año Y después fuimos a comer las pizzas No, fin del año pasado Porque este año No fuimos a comer pizzas No hubo presupuesto No hubo canja Y tampoco presupuesto Entonces íbamos Y dice Héctor El año que viene Va a ser un año Donde vas a viajar mucho Y no sé qué Y yo me acuerdo de esas cosas Yo le digo a él Yo no te creo nada Yo no creo en esto Le digo a Héctor Y se lo digo al aire Yo no creo Pero bueno, no importa Lo tomo Y me dijo Vas a viajar mucho Y qué sé yo Y yo no le di bola Y este año Empecé a trabajar Con un amigo En donde viajé por todo el mundo Y sigo viajando Es impresionante Es muy loco Y ahora te vi una muy buena Para el año que viene A ver, tiraste No, lo que pasa es que Estabas en un año De reestructuración No personal Las cosas pasan Por una causalidad No pasan porque sí Más allá de los De la parte Digamos Directiva De las empresas Y todo Entonces ahora Vas a remontar Te va a O sea Va a haber un cambio Un vuelco terrible En tu vida profesional Y esto fue un aprendizaje De crecimiento interno Sobre todo Que es lo único Que se valora en la vida La parte espiritual Lo demás es efímero Son momentos de la vida Y esto te va a hacer Recapacitar Y crecer Y bueno De pronto vas a encontrar El equilibrio Y el contenido suficiente Para sentirte bien Como ser humano Y por supuesto Como profesional Donde va a arrancar A partir de enero Diciembre O sea De ahora en adelante Un cambio impresionante En tu vida Igual hoy le digo Un amigo Tuve un año de mier Y cuando le estaba poniendo El whatsapp de mier Digo No La verdad que no Porque viste que a veces Tanta gente que Viajé No me faltó laburo Gracias a Dios Yo tengo mi laburo Que me mantiene Digo ¿Por qué una persona Va a poner eso? Porque está bien Sufrí por otra parte Pero no me fue mal Viste Estás bien de salud Hay otros valores Tengo amigos Familia Claro Vamos a hacer un tema más Que por lo menos Dos temas más de cada uno Vos tenés un tema propio ¿No? Para hacernos Tengo un par Sí Hacemos El que va a ser El corte de difusión El que es el corte de difusión Del disco El cálculo para diciembre Lo tenemos Cantando Voy se llama Vámonos más Vamos a escuchar Cantando Voy Y después te queremos escuchar A vos también Frank Y después a vos también Son tres temas cada uno Hasta el final Música Llegamos Llegamos Vamos Cuando sientas que nada Pero nada te alcanza Y te gane la rabia Y la desesperanza Refúgiate en los sueños Reviva la esperanza Y ya no desesperes Tranquilo Todo pasa Cuando vueles muy alto No te embriagues Ten calma Ten calma Y si vuelas muy bajo Mira el cielo Con ansias Regálate una estrella El sol por las mañanas Alimenta tus sueños Soñar no cuesta nada Hay que cantar Hay que soñar Hay que soñar Porque soñando Se puede volar Hay que cantar Porque cantando La pena se va Solo cantar Porque cantar Alegra el corazón Solo cantar Porque cantando La vida es mejor Cantando voy Cantando voy Cantando voy Si la duro Sin pausa Comparte tu alegría Aire por las mañanas Aunque te crean loco Nunca rompas tus alas Hay que soñar Porque soñando Porque soñando Se puede volar Hay que cantar Porque cantando La pena se va Solo cantar Porque cantar Alegra el corazón Solo cantar Porque cantando La vida es mejor Cantando voy Hay que soñar Hay que soñar Porque soñando Se puede volar Hay que cantar Porque cantando La pena se va Solo cantar Porque cantar Alegra el corazón Solo cantar Porque cantando La vida es mejor Cantando voy Cantando voy Cantando voy Cantando voy Cantando voy Cantando voy ¡Aleluya hermanos! ¡Aleluya hermanos! ¡Aleluya hermanos! ¡Aleluya hermanos! ¡Aleluya hermanos! Me encantan los temas Bien, bien de esperanza De vida Envita, envita, envita No te acompañé en el coro Para no pacarte Te sentí, ¿eh? Te sentí que era un momento Donde casi entras Chicos Lo tenemos a Frank Ruiz Barlet Con la guitarra también ¿Tenés uno así bien arriba Bien power? ¡Aleluya hermanos! Bueno, algo Bien arriba Chicos, perdón Aparentemente Falkland Island Tuitea que Se reporta en Argentina 70 metros 300 kilómetros En el puerto de Madrid Aparentemente No, no Que están las naves Inglesas buscando El submarino Aparentemente Indica la presencia De un objeto A 70 metros De profundidad Con el radar Así que hay una esperanza Le quedaban 9 o 10 horas De oxígeno Al submarino Dios quiera Que los puedan rescatar Ojalá Dios quiera Nos unimos al rezo Por favor Todos rezando por el área Por los 44 tripulantes Ojalá Diosito Ojalá Bueno En Chile eran 33 Los sacaron Acaso 44 Los van a sacar también Vamos Vámonos Fran ¿Qué nos vas a hacer? Dale Me pediste una arriba Y voy a hacer otra Entera Un pedacito No radio dit Siempre me hubiera radio dit Te vi que dijiste Un pedazo Entera Un palito lescano Va Bueno Este sol se llama Es el corte del disco Está por salir el videoclip Así dentro de poco Y dice así Todas las canciones Que escribiste Las melodías que perdiste Anestesiado en los reflejos De una falsa ilusión Todas esas flores Y retoños Que se envolvieron en tu otoño Agonizando entre resacas Y oraciones al sol No sé No sé Que nos tiran las estrellas No sé Si este grito pueda esperar Yo necesito arreglar Yo necesito arreglar mi amor Yo necesito que cuyere mi canción Y necesito que me abraces Que no me rechaces hoy Yo necesito arreglar mi amor Yo necesito que cuyere mi canción Y necesito que me abraces, que no me rechaces hoy Y apaga los grises de mi mente, voltea las cruces en mi frente Dibújame una mochila y guárdame el dolor O que me remueva una pirina, aquella frase de dolina Que los versos más perfectos nunca hablan de amor Y no sé, que nos dirán las estrellas No sé, si este grito puede esperar Yo necesito que darte mi amor, yo necesito que escuchen mi canción Y necesito que me abraces, que no me rechaces hoy Yo necesito que calarte mi amor, yo necesito que escuchen mi canción Y necesito que me abraces, que no me rechaces hoy El cielo está mejor El cielo está mejor Y desarticulame la distancia Y perdóname la ignorancia No me acostumbro a ser ventana de este sol Y me hago eco de ese invierno Que me obligo a mirar lo bueno Y comprender que todo acorde Puede hacerse canción ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué linda que es la música, loco! ¡Qué linda que es la música! Sí, Fran, si te pregunto qué te gusta más Si cantar o actuar Me vas a decir que las dos cosas por igual, ¿no? Sí, sí ¿Y cómo te ves en un futuro? ¿Como cantante o como actor? Mirá, ahora que me renuncie otra vez a la cama Y que me enfrento a esa decisión Me voy de viaje, de hecho Me voy a Madrid un mes ¡Qué lindo! A tocar algunas canciones allá y a componer Y a adoptar la incertidumbre Que para mí es una de las cosas más lindas del artista también ¿Vas a tocar en el metro en Madrid? No sé ni qué es, imagínate Nunca viajé, viajé muy poco en avión Viajé por la gira del otro lado de la cama Pero no tengo mucho viaje encima Me han dicho que voy a disfrutar mucho Pero no lo sé Nunca lo he descubierto Y Madrid, todo el mundo dice Por lo menos los artistas, no sé por qué Pero todos los artistas hablan de Madrid como la meca O como el lugar donde... Me han dicho, me han dicho lo mismo Así que la verdad es que no... Justo me pasó que la semana que renuncié Como todas las cosas que se acomodan Tuve dos propuestas de laburo muy interesantes para el año que viene Una como director musical y otra como actor Pero bueno, también está mi disco La verdad que no lo sé Y también estoy disfrutando de ese proceso de incertidumbre De no saberlo Claro, de duda Tiene algo lindo también De pasividad, claro Es parte del crecimiento la incertidumbre muchas veces Yo adopto y abrazo la duda como... Es como la palabra que más me define para mí Y me gusta No te pasa eso, Fran Anoche me pasó algo horrible Que no pude dormir en toda la noche Estoy esperando dos respuestas de dos trabajos Que ya están, pero que... Y no dormí en toda la noche Me desperté a las tres A las tres y cuarto A las tres y media A las cuatro No sabía qué mierda Hoy me voy a clavar O una cerveza O algo para dormir Porque manera de viajar Y no... Pero digo, no... Viste eso de que no podés dormir No te... Me pasa que es horrible Pero a la vez es lindo Porque sí, es porque estoy esperando algo Claro Es porque estamos vivos Hoy me junté con una alumna 15 minutos antes de la clase Que estaba angustiada Porque no le estaba saliendo la escena Y lloraba Y me decía No, porque no lo pongo Y yo le decía Que además de que la frustración Es como una pieza tan fundamental del arte Como que no hay... Yo le contaba que cuando estrené El otro lado de la cama El ensayo general O sea, dos días antes del estreno Me fui llorando Y hace años que trabajo como doctor Y sentí un montón de obras Y todavía me pasa Y digo, qué lindo también Que me siga pasando esto Seguir teniendo insomnio Cuando estoy esperando una respuesta Seguir cuestionándome Qué es lo que quiero Seguir teniendo la posibilidad De decir tipo Renuncio a un éxito Cuando todo el mundo te dice No renuncies a un éxito Que es como... Y que además es una frase Que yo me he dicho a mí mismo También, no es que ni siquiera... Y sin embargo eso También habla de estar vivos Y estar despiertos Y escucharse también ¿No? ¿Te pasa todavía? No sé En el otro lado de la cama O en Te quiero hasta la luna Que lo seguís haciendo Te quiero hasta la luna De vez en cuando Lo hacen así como... ¿Qué pasa antes de salir de escena? Ese cosquilleo en la panza Siempre Estornudo Tengo como ese... Ya no siento los nervios Como de una manera... Pero sí estornudo Y siempre antes de... Empiezo a estornudar Como 6, 7 estornudos Así que... Y que como medio de alergia Que reconozco que son siempre Antes de una hora Yo puedo estornudar si quiero ahora Por ejemplo, me sale A ver ¿Lo hago? A ver Te puedo hacer 5 o 6 Mirá Para que te van a contratar En la escuela Zafaba Iba a buscar el machete al baño Haciendo esto Me agarraba el ataque de alergia Entonces mi compañero iba Y volvía a contar las respuestas Te sale muy bien Te encanta Soy un buen actor Quiero tomar clases de actuación con vos Frank Pedro, estás invitadísimo No, en serio A ver si vos te tomo A mí me negó el señor Yo te dije Si, no arrancaste A mí me negó el señor No, vos arrancás todo y terminás todo Yo le dije Arrancá Yo te invito Le dije más Todo eso pasó Bueno, si me invitas voy Vamos a hacer canjes Lo teníamos acá todos los partes Te tiran el Instagram La filosofía que tenemos nosotros en el Kairos es esa igual Tengo alumnos que me han dicho Frank, no tengo más para pagar Y siguen viniendo igual Y creo que si Qué lindo eso Para ellos, ¿no? Sin duda No, y es parte también de devolver algo Yo tengo un teatro, ¿viste? Como tengo Es un sueño lo que me pasa, ¿viste? Me gustó muchísimo A vos te pasó algo muy feo el año pasado Que fue que se derrumbó parte del teatro Porque en una obra que estaban haciendo al lado Te lo derrumbaron Y como todo el mundo se sumó a apoyar A ayudar en las redes En todos lados Eso, el cariño de la gente Demuestra que todo Que se puede volver a levantar un teatro Totalmente Con ganas Sí, fue muy emotivo De hecho, hoy todavía estamos Con el juicio, todo mal Con el lugar Que siguen construyendo No nos pasaron nada de guita Y siguen construyendo igual Y siguen todavía cayendo Algunas piedritas en el techo Una cosa terrible Pero bueno, sí Es como Cuando tomás conciencia De que tu construcción No son solo cimientos Sino Ah, eso es como lindo A mí me hace descansar en paz A mí eso Me están pidiendo por la cucaracha Que nos hagas otra canción Y después vamos a hacer Un cierre con él Porque ya nos tenemos que ir Sí, que nos hagas otra canción Acá O Bipo con la guitarrita Un pedacito Y después vamos a cerrar con el tuyo ¿Cuál es el que más pila tiene Para cerrar el programa? ¿El de los Totora? El que quieras vos Para cerrar el programa O el mix O el mix El mix Dale Fran Ruiz Barlet Con este tema Que se le llama Espera, ¿te podés hacer Te quedo hasta la luna? Te quedo hasta la luna Sí, claro Así lloramos todas Sí Pero no Se lo quiero dedicar a mi exnovia Para Delfina Lo que te perdiste ¿Por qué? Lo que te perdiste Pero el hecho Si querés Más lindo Bueno, dale Vamos todos juntos Sí Ah, no, ese es para mi prima ¿Eh? Por lo que te gusta escuchar Sí Que a muerte es un hecho Y yo con despecho Canto tu canción Y Dios Mi amiga el lecho Tú le has puesto el pecho A la situación Y te cantamos Vos y yo Vos y yo Y el lecho Desechos Vos y yo Vos y yo Y el lecho Cantar Fran Fran Ruiz Barlet Con nosotros Gracias Fran Por venir Gracias por la charla Espero que haya pasado lindo Hermoso siempre Hernán Insisto Te lo dije fuera del aire Pero lo voy a decir acá No hay muchos lugares Donde nos den la oportunidad De mostrar A los que no somos famosos Así que Te agradezco siempre La invitación Porque la verdad Es que a los pocos programas Que he ido en tele El 80% Fue con vos Fue con la luna Fue con la cama Y siempre está tu invitación Y tu alegría Y para mí eso Yo Acá tenés una persona Que nunca se lo voy a olvidar Y acá tenés una persona Que lugar donde tenga La posibilidad de dar No quiero aparecer en Clarín Lugar en donde tenga La posibilidad Esperá Lugar en donde tenga La posibilidad De llevarte De llevar a artista Ahí voy a estar Lo sé Gracias Fran Señor Fue un placer Tenerte acá Quiero que le cuentes A la gente Que es lo que vas a estar haciendo Los próximos días Las redes sociales Lo que quieras Déjeme agregar A lo que dijo acá El amigo Frank Que no solo Agradecer el tema Del espacio Para aquellos que no tenemos Fama Entre comillas Sino La calidez Y la sencillez Si hace calor acá adentro Que pongas el aire Y sentirse Sentirse como en casa Sentirse cómodo La verdad que Está buenísimo El pianito Venga Yudica Se agradece La verdad Mi parte Es mi primera vez Acá Y bueno Espero que puedan ser Muchas más Voy a estar Déjame comentar Chiquitito Hay un tema Dale que si no No nos entra el tema Bueno Hay un tema que se llama Amor de Locos Que también forma parte del disco Que voy a estar grabando El videoclip La semana que viene Con la señora Celeste Muriega Le mando un beso grande Y el atornante este De Tomás Fricha Que grande Que lindo que va a quedar Gracias Héctor Estensoro Como siempre Gracias Amasito Como siempre Y hasta cualquier momento Cualquier martes paso Por acá Siempre invitado Vos vivís cerquita Y pasás por acá Que es tu casa Gracias Fede Almejun Como siempre Algo para decir Está perdido independiente 1 a 0 La verdad que estoy con bronca Gana Libertad 1 por 0 Ida De la final de la Copa Sudamericana Gracias al tanque Leo Arce Nuestro querido operador Como siempre Por estar ahí del otro lado Haciendo que este programa Saca bien Mira con su canción Es lo mejorcito Gracias Cami A vos Y como decíamos Hacemos hace un ratito Rezamos y oramos Para que aparezcan Los 44 circulantes Nos vamos a ir con alegría Nos vamos a ir todos juntos Cantando un popu Un tema así Que tenga un poquito de todo Elegido por el señor Lirio Vamos nomás Cantamos todo Todos Vamos Próximo martes A las 9 de la noche Hacemos Tomás De acá en Colección Abierta Colecciónabierta.com Vamos a dar Chao Hasta el martes que viene Vamos a ver Río ¡Esa! Este es un clásico de las fiestas Esa que Haber cruzado usted Qué linda Parece viernes ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quien regalándote flores Dirá la primavera llegó Yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz Pero solo te queda a ti arriba Y creo que fuiste feliz Pero solo te queda a ti Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me habrás de recordar Quizá con él Te hace comparar No creo ser mejor Soy diferente Nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me habrás de recordar Quizá 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 por él Te hace comparar No creo ser mejor Soy diferente Nada más ¡Eso! Hasta el martes que viene 9 de la noche En conexión abierto junto con Mulder Hacemos este programa ¡Vamos! 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 ¡A morir! ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime quién te llevará Del desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Ininspiradas en nuestro amor? Y regalándote flores Dirá la primavera y llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me haces recordar Quizás con él Me haces comparar Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me haces recordar Quizás con él Me haces comparar No creo ser mejor No hay diferencia Ni nada más Allá arriba dice Sombra Uno Se va Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digital Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas por internet Conexión abierta Conexión abierta Una nueva opción en radio Conexión abierta Tu medio audiovisual Tu conexión a internet Se corta cuando más la necesitas Nadie te atiende cuando llamás La factura Te cae pesada Better Conexión Conexión internet 10 megas wifi Con 40% de descuento Y 100% mejor atención Agenda este número 0810 999 0040 Servicio exclusivo para usuarios de línea de telefonía fija Promoción válida para servicio a Conexión 10 megas Desde el 5 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 Consultar bases, condiciones y alcance de cobertura en Conexión.com